A su manera Rosengiel Espinoza se disculpó con Karen Dejo por haber comentado su edad en televisión nacional y es que la chica selfie aparentemente insete a recordarle sus añitos a la sabrosura le genera incomodidad A mi la verdad me da mucho que pensarlo Y que no pensaba realmente que tu comportabas así Si crees que te ofendí que el papel te queda muy grande te pido disculpas Y a Karen si la ofendí con decirle a su edad 38 años le pido disculpas ¿Tú estás segura que tiene 38 años? Sí, por supuesto, busqué en Google porque ahí dice 38 años, recién cumpliditos Entonces si ella siente que yo la he ofendido por decir su edad, por eso le pedí disculpas Karen Dejo ni se inmutó con las declaraciones de Rosengiela, está acostumbrada a que su compañerita intente picarla Por ahora no lo ha logrado Pero en realidad yo creo que sale una chica regia a sus 38 años, ¿no? Y nada más, pero también no entiendo por qué se molesta, por qué le tengo que pedir disculpas Yo no he mentido, ni le he bajado la edad, o he dicho otra cosa que no es Escucha, ya me tienen harta ya con la edad Luchito ¡Gracias! ¡Gracias!